Si tienes perros o gatos que se suben a los sofás de la sala y los ensucian, procura tener tus muebles siempre cubiertos con telas o sábanas de atractivos diseños. Cuando tengas visitas, bastará quitarlas para que tus sillones se vean impecables. Las telas desde luego deberán lavarse con frecuencia, pero es más fácil que lavar los muebles. En Comercial Mexicana y Mega encontrarás todo para el buen cuidado de tus muebles y de tu hogar a los precios más bajos. Ven y compruébalo. Comercial Mexicana